Se sufrió y mucho. Hubo que llegar a la última fecha de las eliminatorias con la posibilidad concreta de quedarse afuera del Mundial de Rusia, pero en allí, a la hora de la verdad, el mejor del mundo frotó la lámpara y llevó a la selección a una nueva Copa del Mundo. Atrás quedó el desahogo. Ahora se piensa en el armado de un grupo y un equipo que llegue de la mejor manera al 14 de junio del año que viene, fecha prevista para el inicio de la competencia. Y también en la vestimenta que utilizarán los jugadores para el evento deportivo más importante del planeta. Días atrás, se había filtrado el tradicional modelo de la casaca titular con bandas celestes y blancas. La novedad llegó con la camiseta suplente. El azul, habitual color predominante en la remera alternativa, no va más. Lo que se viene es el negro. Este ha sido el modelo que se filtró en las redes sociales y que utilizaría la selección argentina en Rusia 2018. Camiseta negra con unos vivos celestes y blancos y sort negro. Cabe recordar que la Argentina vistió su camiseta titular en las dos finales del mundo que ganó, 1978 y 1986, y cayó en los dos encuentros en los que utilizó su remera suplente, 1992-2014. ¿Cómo le irá con esta?